las emociones y nuestros sentidos. Lo que quiere decir es que el Espíritu también interviene y no solamente que interviene sino que es el Señor de nuestra vida. Y aquí tenemos la siguiente en un concepto humanista vamos no tenemos espíritu o el Espíritu está ausente, digamos. En el alma tenemos mente, emociones y voluntad y luego tenemos el cuerpo. En el concepto bíblico sí tenemos espíritu tenemos alma y tenemos cuerpo. Es decir que en el concepto bíblico tenemos la tercera dimensión que es la primera dimensión. Y en cambio en el concepto humanista la dimensión espiritual está como dormida o ignorada. Dios quiere que nosotros incorporemos el área del Espíritu pero no solamente en la Iglesia. Algunos de ustedes seguramente han oído hablar de los dones del Espíritu del hablar en lenguas pero siempre relacionamos eso al área de la Iglesia. Lo que hacemos dentro de la Iglesia lo que el Señor nos está llevando para dar más es que el Espíritu gobierne en todas las áreas del Espíritu. Que el Espíritu gobierne en todas las áreas de nuestras vidas. Que Él tenga intervención. Que Él tenga intervención. Cuando José interpretó el sueño de Faraón recibió la interpretación del sueño por el Espíritu. Recuerda las siete vacas gordas las siete vacas flacas. Y ese era un sueño de política económica. Que tiene que ver el Espíritu con la política económica. Tiene todo que ver. Dios es el Dios de la política económica. Y Dios le dijo a Faraón por medio de José por medio de la revelación del Espíritu en hambre que iba a venir. Por lo tanto tenía que construir graneros para poner allí todo el grano para los años de escasez. Esto es política económica. El Espíritu Santo puede intervenir en el área de los negocios. Crear un negocio nuevo a través del Espíritu Santo. Tengo un amigo empresario en el norte de Chile. Que empezó a cómo crear nanopartículas de cobre. El cobre es la principal riqueza de Chile. Y él quería vendérsela a la minera más grande del mundo que está en Chile. Había un problema. Él es diseñador gráfico. y tiene que ver con el cobre. Entonces contrató un científico. Y el asunto es que con el científico no logró descubrir cómo hacerlo. Entonces Dios le empezó a ganar a este diseñador acerca de cómo hacerlo. Y él pensó si se lo digo al científico me va a sacar corriendo. Me va a echar. Entonces le dio vacaciones al científico. Y él comenzó a hacer desarrollar la fórmula con un asistente y le fue dictando la fórmula. Después de años de intentarlo antes Dios le dio a él en revelación la fórmula. Cuando volvió al científico le mostró la fórmula. Él el diseñador al científico. Y el científico hizo un experimento y lograron las nanopartículas de cobre. Y él fue entonces a la minera a la escondida. Y le dijo tengo las nanopartículas de cobre. Cuando se reunieron los ejecutivos de la empresa más importante de cobre del mundo. y le preguntaron ¿Usted es un ingeniero industrial en cobre? No, yo soy diseñador gráfico. ¿Y cómo lo logró entonces? Y dijo bueno, yo estaba hablando a Dios. Imagínense que todos los ejecutivos que el Espíritu Santo me lo reveló. ¡Wow! ¿Qué? No, que el Espíritu Santo entiende que la gente cuando tú le hablas del Espíritu Santo ¿En qué piensas? Espíritu Santo, Espíritu Santo de las oraciones católicas habla de algo del Espíritu Santo. Espíritu Santo de la iglesia de la iglesia de la iglesia pero jamás se puede imaginar que el Espíritu Santo te puede dar un negocio. ¡Qué tremendo esto! Cuando uno obedece al Señor crea al Señor y crea al Señor yo me acuerdo allá en la parcela en Santiago el Señor estábamos con una cantidad de deudas yo lo conté en alguno de los grupos también y el Señor teníamos deudas que pagar y dijimos Señor ya sabemos cómo podemos pagar nuestras deudas hay gente que nos debe a nosotros así que lo que vamos a hacer es escribir una carta a todos los deudores a todos los estudiantes de escuela que nos pagaron y además a todos los el staff que todavía no dio su soporte y a otros deudores que tenemos lo que es maravilloso el Espíritu Santo nos dijo no, no quiero que hagan eso no, ¿y qué quiere que hagamos eso? que perdonen todas las deudas ay no si perdonamos las deudas ¿por qué pagamos nuestras deudas? el Espíritu Santo siguió diciendo perdonen las deudas ok, yo yo soy muy calculador el Espíritu Santo soy muy esquemático también y el Espíritu Santo tiene muchas veces problemas conmigo ¿qué quiere decir? entonces yo le dije mira, lo que podemos hacer es perdonamos las deudas hasta cierto año y se dijo no, no quiero que perdonen todas las deudas bueno, perdonamos las deudas del personal pero no de los estudiantes no, no, no quiero que perdonen todas las deudas y además que hagan una fiesta para los deudores y que les declaren públicamente que sus deudas están perdonadas y que les declaren en público que todas estas deudas están perdonadas hicimos la fiesta le dijimos a todos que sus deudas estaban perdonadas la gente empezó a llorar a adorar a reírse a dar saltos a aplaudir todos estaban contentos excepto uno señor yo estoy al día yo no tengo deudas con la base y por qué tenemos que perdonar todas las deudas y decía amigo quiero que lo hagan y entré al gozo del señor cinco días más tarde hicimos un negocio imposible tan imposible y ganamos tanto dinero que todo lo que perdonamos no era ni el diezmo de lo que recibimos esa era la guía del espíritu es cuando empezamos a decirle mente sometete al espíritu y yo quiero ser mucho más de esto y estoy entrando en esa dimensión del propio de que podemos andar en espíritu y después el señor nos regalaba tres, cuatro propiedades es interesante cuando obedecemos al señor porque escuchamos su voz la obedecemos brota la fe y hay consecuencias sobre eso andar en espíritu entonces es interesante que el espíritu solamente se cultiva cuando nosotros escuchamos la voz del señor no se cultiva el espíritu escuchando la novena sinfonía de Beethoven o viendo un cuadro de Rembrandt no es que eso está mal pero eso cultiva el alma a veces la gente tiene confundido el alma con el espíritu el espíritu se cultiva de una sola forma romanos 10 17 la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios palabra de Dios no hay otra manera todo jucumero tiene que saber oír a Dios tener palabra de Dios dedicar tiempo a escuchar a Dios Isaías 55 1 dice que venir comprar hay que comprar pero sin dinero y sin precio pero hay un precio que pagar Isaías 55 3 inclinad vuestro oído como dijimos en la primera clase inclinad el oído para oír el amor de Dios y hasta cuando hasta que Dios sale cuando nosotros cuando nosotros este dejamos de lado esta concepción tripartita y tenemos solamente dos dimensiones alma y cuerpo el asunto es como ir a ver una película 3D sin los lentes tienes una dimensión perdida te sacan los lentes y ves la película pero no todos los detalles de la película yo me acuerdo la primera vez que fui a Disney World cuando no existía todavía el cine 3D pero ellos ya lo tenían y te daban los lentes y la escena era de unos ratones y de pronto los ratones se venían hacia la pantalla que los ratones se te venían encima pero tú te sacabas los lentes y no había ningún ratón que se te venía encima y los ratones estaban en la pantalla solamente si tenías los lentes solamente si tenemos los lentes del espíritu podemos discernir las cosas que son del espíritu cuando tenemos definimos al ser humano de dos en dos con dos elementos el problema es que tendemos a definirlo después con uno y después con medio y después con un 10% definimos al ser humano de una manera muy digamos caótica veamos el concepto del ser en algunos filósofos humanistas vamos a poner esa línea veámoslo allí el concepto del ser en diferentes filósofos humanistas aló tenemos allí alguien que viene después de ese justo ahí vamos ahí está miren lo que decía este señor Feuerbach filósofo alemán decía el hombre es lo que come saben lo que eres tú la miranesa que te comiste hoy eso es este otro señor Heidegger decía el hombre es un ser para la muerte bueno todos nos vamos a morir pero decir que es un ser para la muerte no es muy optimista este otro filósofo Russell decía es un paquete de cargas electromagnéticas en este otro Freud decía es el instinto sexual el ser humano instinto sexual nada más Freud y Marx decía el producto de las relaciones económicas ahora en esto hay algo de verdad el problema es si el hombre el ser humano es solo eso si es solo instinto sexual y nada más si es un paquete de cargas electromagnéticas es cierto hay electromagnetismo en el cuerpo pero somos solamente eso es cierto que parte de lo que comemos pero el ser humano es solamente lo que come entonces y estos son los más optimistas algunos más pesimistas vamos a la siguiente está este Spencer dice que el ser humano es el simple cálculo de probabilidades wow esto eres tú cálculo de probabilidades muy buena suerte este señor Camus dice que el ser humano es un absurdo y después dijo que el único tema relevante era el suicidio tiene razón si el ser humano es un absurdo para qué seguir viviendo razón tiene verdad no ese es el problema cuando empezamos a reducir al ser humano y el señor nos dice espíritu alma y cuerpo vamos a la pregunta nociológica vamos a más adelante unas tres más porque no vamos a decir todas estas cosas ahí cuando nosotros tenemos un concepto humanista y no hay espíritu sino solamente hay mente y cuerpo entonces lo que conocemos lo conocemos a través de la razón y de los sentidos aquí viene esta dos más dos cuatro estamos usando nuestra razón esto es una botella de agua estoy usando mis sentidos estoy teniendo conocimiento pero el asunto lo siguiente es que en el área espiritual el concepto bíblico por ser tres elementos también conocemos a través de tres elementos no solamente conocemos a través de la razón no solamente conocemos a través de los sentidos sino también conocemos a través de la revelación del espíritu cada vez tendremos que meternos más en esta área de la revelación entiéndame que los tres son importantes pero hay uno que es el que manda es aquel que pone la pauta es aquel que en caso de tensión es al que hay que hacerle caso y es el área de la revelación cuando uno estudia mucho desarrolla mucho la mente puede tener un problema es el problema de poner la mente como el señor de su vida entiéndame bien la mente es muy importante pero el asunto es que la mente tiene que ir debajo del espíritu la cosmovisión bíblica no comienza aquí comienza en el espíritu no hay que tener una gran mentalidad para tener cosmovisión bíblica hay que tener al espíritu santo primero luego sobre eso edificamos conocimiento el principio de la sabiduría es el temor de Jehová no es el PhD o el Master o lo que tengas el fundamento es el temor de Dios por lo tanto en este concepto bíblico la revelación adquiere tremenda importancia y empezamos a actuar por revelación en nuestro evangelismo quiero animarte a actuar por revelación yo me acuerdo un día evangelizando casa por casa y tocamos la puerta de una casa salió una mujer íbamos de a dos mi compañero hablaba lloraba mi compañero me dijo por favor recíbanos y ella dijo no, no, no puedo recíbanos un minuto nomás yo quiero contarle algo la mujer me da de mala gana y dijo pasa tiene un minuto mi compañero había aprendido lo que se llaman las cuatro leyes espirituales Dios te ama pero tú te has revelado contra Dios pero Él te ama tan incondicionalmente que envió a su Hijo Unigénito para que todo aquel que no crezca no se fiecen más tenga vida eterna y si crees en Él tienes vida eterna todo en un minuto la mujer dijo ah bueno muchas gracias ya pasó el minuto váyanse y mientras que Él estaba hablando yo estaba hablando y el Espíritu Santo me dijo dile a esta mujer la historia de la mujer adultera y mire antes de ir nos quiero contar una breve historia resulta que había una mujer que fue sorprendida en el pecado y la quisieron a pelear y Jesús dijo bueno ustedes conocen la historia ¿no? y termina diciendo yo te condeno vete y no peques más la mujer me miró y dijo yo soy esa mujer y se entregó al Señor y ella la revelación la había producido es decir se entregó al Señor después de dos horas más que estuvimos ahí y la revelación del Señor te abre puertas estaba con una persona allí la chica era cristiana pero su novio no y de pronto vino una palabra del Señor y se la di a este muchacho no lo vi más después unos dos tres meses después me encontró en una reunión y me dijo aquella palabra que me dio yo me entregué a Cristo porque fue una palabra tan certera mi vida cuando salgas en tiempo práctico y todo esto deja que el Espíritu Santo te inspire cuando no sabes qué decir dígase Espíritu Santo no tengo idea qué decir no sé qué hablar y el Espíritu Santo se pone contento cuando uno le dice eso porque dice no te preocupes que yo en tu divinidad me fortalejo yo te voy a revelar lo que tienes que decir y uno se pone tranquilo y deja que el Espíritu te abra había un tiempito vino una profesora a mi oficina y trajo a un empresario yo no lo conocía el empresario sí conocía a la profesora y aquí estaba el empresario y el Espíritu Santo me dijo lo siguiente dile a este hombre que se quite las máscaras y que pare de pecar tell this man take your mask off and stop singing sing Señor yo a este hombre no lo conozco y I said Lord I do not know this man ¿cómo voy a decirle eso? ¿cómo voy a decirle eso? el tipo me va a pegar el tipo me va a pegar y dije ¿cómo estás Señor? y I said ¿cómo estás haciendo? yo soy muy tímido y muy tímido entonces ¿sabes que el Señor me dio una palabra para usted? ¿cuál es que me dijo? que se quite las máscaras y que pare de pecar la profesora dio un paso hacia atrás después me dijo me dijo yo pensé que él te pegaba un hombre me dijo el hombre no me pegó pero el hombre no me pegó se fue no lo vi por un tiempo después de unos tres meses apareció el hombre me dijo aquella palabra que usted me dio y he said that word that he didn't mean yo me entregue al Señor porque yo tengo una familia con hijos con hijos toda la gente dice qué linda familia y todo el mundo dice ha such a beautiful family pero esa es mi máscara porque yo tengo un amante yo tenía un amante la gente veía la familia pero mi realidad era mi amante cuando yo escuché esa palabra fui a hablar con mi amante y terminé la relación fui a mi esposa y terminé a mi esposa y fui a un seminario de matrimonios Dios nos restauró y ahora queremos ser misioneros todo eso había pasado en esos meses que la palabra de Dios es tremenda estaba viajando de Hamburgo a Londres iba en un avión y le dije voy a dormir mi esposa iba de este lado yo iba en ese maldito asiento del medio porque se dio cuenta de estar por acá rodeado por todos lados entonces puse el asiento para atrás y había un pasajero acá al lado el Señor me dijo dile al pasajero ese que está en una cárcel y que yo lo quiero sacar de ahí que se vuelva a mí yo dije Señor ¿cómo voy a decirle esto al pasajero? por favor tú puedes quejarte delante de Dios pero no puedes desobedecer pero lo voy a hacer así que ¿cómo está el pasajero? sabe que estuve orando por usted le dije uy yo dije ¿cómo voy a hacer el tipo de estupendo? ¿sabe que me dijo el señor muchas gracias wow yo dije me animó y dije mientras que estaba orando por usted el Señor me dijo que usted está en una cárcel y que si Él quiere sacarlo de la cárcel que se vuelva a Él He wants to take you out of the jail please return to Him y uno espera la acción y usted espera la acción y usted espera ¿qué va a pasar? y el hombre me miró y dijo el hombre me miró y dijo voy a tener que pensar oh I have to think about that no lo vi más por lo menos no me pegó y recibió la palabra de Dios parece que no debe haber sido tan mal porque si no no me habría dicho así si no me hubiera dicho ah que se mete usted que se mete no lo puede usar tremendamente y necesitemos el área de la revelación pero para la revelación recuerden no decimos lo que sentimos no decimos la intuición humana no tenemos espíritu de sospecha no yo sospecho que usted tiene un problema no es espíritu de sospecha no decimos nuestra propia cosa usted me cae mal si te cae mal no le des ninguna palabra porque y tampoco si te cae bien es que me cae bien que te quiero decir el Señor dice Dios te prosperará y te bendecirá no es lo que tú intuyes es lo que el Espíritu Santo te dice y tenemos que andar en el Espíritu para que esa voz sea cada vez más familiar a nosotros las ovejas conocen su voz y decidieron y esto es fabuloso cuando nosotros vamos aprendiendo a oír a Dios es lindo cuando hay veces yo digo vamos a orar le digo a una persona generalmente le digo vamos a orar cuando no sé qué decirle que es el 95% de las veces y entonces nos vamos a orar y cuando le dice vamos a orar qué es lo que tú esperas que alguien empiece a hablar yo digo vamos a orar y me quedo diez minutos sin hablar porque lo importante no es hablar sino es escuchar a Dios y la persona a veces se pone un poco nerviosa porque dice escuché bien que iba a orar hasta mi esposa a veces me dice vamos a orar y bueno pero ahora pero yo estoy orando solo que estoy orando en mi espíritu porque estoy tratando de escuchar a Dios y uno escucha a Dios y puede dar palabra de Dios y luego la persona la recibe o no la recibe oh es precioso esto hace un tiempo atrás quiero contar lo que me pasó yo estaba en el ¿cuántos chilenos hay acá? uno, dos, tres, cuatro chilenos muy bien tengo un problemita con ustedes así que tengo dos opciones pero tengo dos opciones ¿de dónde eres tú? ¿de dónde eres tú? ok, tengo más problemas contigo o te prometas no decir esto a nadie así verdad no lo graben por favor por favor no lo pregunte esto ok también